La luna llena Con otra nuestros sueños libres sin temor Echamos a volar durmiendo la razón Y aquella luna llena se perdió con nuestro amor La noche oscura con la luna vuelve y no vuelves más Se ha terminado la batalla Y en este lento vuelo que derrumba el cielo no puedo volar Con mis alas rotas hoy al fin me entrego a la derrota Luna llena tan serena y sola Sombra el viento el mundo y alento Luna llena, noche larga y fría Siempre llena y yo nada más irá Sigo con mi soledad y cada luna llega Pienso en ti Como loba agarras y colmillos crecen al anochecer Adiante escapo la mañana En mi desierta cama inmensa Aullando aún dormido en solación Lucho con mi raga y duermo Defendiendo tus recuerdos Luna llena tan serena y sola Sombra el viento el mundo y alento Luna llena, noche larga y fría Siempre llena y yo nada más irá Sigo con mi soledad y cada luna llega Viento en ti En ti En ti En aquella luna De su inmediato y sepa el amor como un traidor Con el amanecer Otro fraco que abrigará Tuna de su inmediato y sepa el amor como un traidor Tuna de su inmediato y sepa el amor como un traidor Y en tu acera el domino En mi piel tomaré Llegué Y en tu acera el amor como un puñal De su me agarras y sepa el amor como un traidor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las puertas de la sala de festivales Antonio Paoli se han cerrado y volverán a abrirse en una próxima ocasión para presentarles a ustedes, desde Bellas Artes, a otra gran estrella. Este es Mario Pavón a través de Super 7 diciéndoles muy buenas noches.